Buenas tardes a todos En este caso estaríamos trabajando el concepto del diseño de transmedia como parte digamos que ya fundamental de un esquema de trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este seminario y que nos implica o nos permite tener una dinámica digamos que diferente frente a lo que ya estamos abordando hasta el momento En este caso vamos a terminar las sesiones digamos que de carácter teórico referente a los diferentes documentos que ya hemos estado revisando a lo largo de todo el seminario y en donde nos vamos ya aterrizando frente a los diferentes tipos de marcos o modelos que van a ser parte fundamental digamos que de nuestra construcción del proyecto que es el que estaríamos abordando finalmente Bajo esa lógica la idea sería pues puntualmente definir algunos aspectos que nos relacionan a lo que es Transmedia en términos del manejo que se le está dando dentro de lo que es el diseño de transmedia y pues posteriormente lo que estaríamos planteando es una mirada a partir de dos elementos dos textos que están bien relacionados que ya van a ser parte vital digamos que de la construcción final del modelo que se presentaría dentro del documento que estaríamos hablando Entonces para iniciar vamos a empezar con lo que sería el video digamos que de proyecto de lo que es diseño de transmedia el proyecto transmedia como tal para darle cierre a finalmente lo que es nuestra percepción del proceso final Para este momento del seminario la idea de proyecto y estrategia transmedia tiene que estar claramente definida dentro del grupo y que es lo que se va a abordar en términos generales Es decir, cuál va a ser realmente el enfoque temático, las posibilidades tecnológicas y técnicas que se abren el tipo de escenarios y públicos a quien va dirigido y la participación del equipo de trabajo dentro de cada uno de los proyectos En este punto y habiendo hecho una revisión bibliográfica juiciosa y una serie de análisis y trabajos que han permitido confrontar, contrastar y observar diferentes tipos de metodologías lógicas e incluso propuestas teóricas es muy valioso recopilar y plantear nuevas formas de abordaje, nuevas formas de participación, de construcción de sentido y entender que el concepto de narrativa no necesariamente va implícito en la manera argumental de un texto como si fuese una ficcionalización de una historia Se pueden presentar diferentes tipos de temáticas o dinámicas con las cuales el concepto de narrativa va asociado a una presentación de conceptos, de ideas, de espacios y escenarios en donde el usuario final puede participar Es por esto que es tan importante haber determinado dentro del formato final del proyecto de curso ¿Cuál va a ser la dinámica y el alcance que va a tener para posteriormente poder llegar a hacer los desarrollos propiamente que implican desde el punto de vista del arte, de la tecnología, de los contenidos el asegurar un proyecto finalizado y que sea capaz de estar dentro del marco de desarrollo y facilidad que pide la maestra? Bueno, ya con eso digamos de otra manera podemos entender la dimensión de lo que es el proyecto Transmedia ya no se trata solamente de una concepción abstracta con respecto a categorías o ideas demasiado globales sino que tiene que irse aterrizando en términos de lo que sería la construcción final es decir, los diferentes elementos con los que uno ya tiene que empezar a interactuar diferentes tipos de canales, diferentes tipos de realidades a las que tiene que aterrizarse, artefactos y todo esto dentro de una lógica que pueda llegar a ser digamos que articulable frente a las dimensiones que tiene el contexto del proyecto Con los dos textos que vamos a ver hoy, podemos analizar mucho no solamente estos marcos de análisis sino los marcos también de elaboración y la forma en la que se van a proyectar hacia las diferentes necesidades que se han ido digamos que marcando a lo largo de todo este proceso del seminario para eso inicialmente voy a plantear un texto alrededor de lo que plantea el documento del marco de análisis que plantea en este caso estaríamos hablando del texto del marco de diseño Transmedia un enfoque orientado desde el diseño a la investigación Transmedia entonces en ese sentido lo que estaríamos planteándonos con este texto es precisamente un trabajo que hace esta autora Mariana Chancha que va a trabajar dentro de un concepto muy importante y es el entendimiento de las estructuras multicanal estas estructuras multicanal, aquí lo vamos a hablar dentro de este abordaje de diseño que tenemos digamos que varias de las características nos permite entender esto como una dinámica muchísimo más relevante en términos de lo que es el intercambio de procesos de creación y la relación que existe entre productores y digamos que usuarios o comunidades o colectivos en los cuales se esté trabajando entonces bajo esta lógica la autora nos plantea una serie de elementos que aborda desde el diseño como una forma que la transversaliza y en donde entendemos que la investigación en diseño opera en diferentes tipos de niveles no solamente en unos niveles teóricos o intelectuales sino que también trabaja en unos niveles prácticos y esto permite que tenga una visión muchísimo más digamos que amplia de lo que sería el marco de trabajo para lo que es precisamente la investigación hacia todos estos proyectos Transmedia que implica para la autora este desarrollo primero la capacidad que tenemos digamos que de tener al narrador como una visión que puede apoyarse en múltiples puntos de vista esto le permite tener una visión más holística alrededor de lo que es el proyecto y nos favorecería muchísimo en términos de lo que se puede impactar al final cuando hacemos el proceso de análisis lo que ella plantea y ya lo habíamos abordado desde aspectos como la cognición expandida es que ya el individuo de hoy vive la vida a través de muchos tipos de soportes de infraestructuras tanto tecnológicas como sociales entonces ya no está tan individualizado ni está separado sino que realmente se comporta como un elemento de trabajo que va a dar respuesta a diferentes digamos que mecánicas o lógicas finalmente entonces desde esa perspectiva ella plantea que no se puede desligar al diseño como una forma de trabajo articulado sino que lo podemos ver desde esa perspectiva muchísimo más práctica y en donde se crean unos marcos de sentido unos marcos de significado que vayan a ir dando digamos que un laboratorio de diseño alrededor de todo este tipo de procesos entonces ahí vamos a abordar una serie digamos que de etapas que ella plantea que es primero el análisis posteriormente un proceso de síntesis y una proyección hacia donde esto digamos que se va orientando porque es importante desde esa perspectiva porque una u otra forma implica un análisis desde su perspectiva desde el texto que estamos planteando en este caso sería el texto de la autora sería este texto Transmedia Design Framework y nos va llevando a una primera etapa que tiene que ver con la exploración de los digamos que de los aspectos teóricos en los que nos está resumiendo las ideas de lo que es lo Transmedia como ya lo habíamos discutido con el texto de Scolari alrededor de la muerte del Transmedia es el hecho de que tenemos diferentes tipos de percepciones a veces se ha utilizado de una manera errónea o se ha llegado a un punto que es muy difícil de entender si estamos hablando de Transmedia o de otro tipo de expresión puntualmente entonces ella reconoce que existen diferentes tipos de estructuras y parte desde una postura en donde plantea si la narrativa digamos que se distribuye en diferentes canales lo aborda como si un concepto que lo define como Crossmedia o si se propaga a través de estos canales no de manera separada sino que se cruzan entre ellos para poder contar toda la narrativa y a esto lo que define como Transmedia entonces mientras que lo que son Crossmedia lo convierten en intracomposicionales para lo que es Transmedia lo convierte en intercomposicionales entonces digamos que para ella es lo que lo define como un marco fundamentalmente digamos que radical en ese tipo de estructura y para poder entender estos a través del análisis que hace plantea un esquema de trabajo que está asociado en este momento en esta tabla ella plantea que en ese análisis encuentra como una serie de categorías que realmente también nos ayudan a entender un poco que es lo que se va a analizar desde donde parte esto todo esto nos sirve muchísimo para el levantamiento del estado del arte que es parte del documento que se trabajaría dentro de la construcción del proyecto y de la estrategia Transmedia que estamos elaborando y nos define ese tipo de dinámicas primero pues un aspecto de información general en donde de una u otra manera simplemente se analiza lo formal es decir simplemente el título del proyecto la descripción digamos que la sinopsis que uno puede encontrar fácilmente de todo el proyecto en diferentes partes las evidencias materiales por decirlo así lo que es el proyecto si ha sido visitado si existen datos información relevante en términos del uso en términos del impacto si ha tenido visibilidad y ha participado en algún tipo de evento entonces digamos que este aspecto de información general que es muy formal nos ayuda a determinar realmente la existencia la capacidad de digamos que de ubicación y sobre todo el tiempo de vida que tiene este proyecto en términos globales que es muy importante tenerlo en cuenta adicional a esto empezaríamos con una primer parte que tiene que ver propiamente con el entendimiento de estos proyectos o de los antecedentes que encontremos de la narración ¿qué significa esto? pues obviamente ya determinar cuál es la estructura interna de términos narratológicos que tiene sinopsis cuáles son los componentes de esa narrativa recuerden que no estamos hablando de narrativa necesariamente desde el punto de vista literario argumental sino que también estamos hablando de este discurso que transversaliza y pone una postura y unifica todo lo que está trabajando en términos como de del proyecto entonces en este caso los elementos de la historia tendríamos que identificar los personajes si nos remitimos a los documentos que abordamos en la sesión pasada encontramos que los personajes no necesariamente tienen que ser también desde esa perspectiva argumental sino que podemos encontrar que existen líderes de opinión la misma comunidad se convierte en un elemento muy importante y que determinaría esta posición de personaje dentro de la narrativa si estamos hablando de un proyecto que por ejemplo tenga impacto o una referencia hacia lo social y hacia la comunidad como tal si estamos hablando de algo más ficcional pues obviamente sería mucho más fácil determinar esto en términos tan transversales o transparentes a lo que estaríamos viendo hablamos de lo que sería el contexto global de esta narrativa estaríamos determinando cuál es el momento histórico en el que se está vivenciando a cuál hace referencia cuál es su marco de vida en términos digamos generales y cómo se va a desarrollar a lo largo de la estrategia y lo que tiene que ver con los escenarios ambientes o espacios que estarían construidos dentro de toda esta dinámica aparte de eso también ella aborda el concepto del flujo de acción y tiene que ver es dónde y cómo suceden los diferentes eventos si se trabaja a través de unas plataformas que son sincrónicas o asincrónicas o si se trabaja con espacialidades físicas como lo vamos a ver en los documentos que se estaría trabajando en esta sesión más adelante tiene que ver con este tipo digamos que de lógicas también puede haber elementos momentos, eventos puntuales ya sea digamos que de convocatoria que se surge a través de las dinámicas con los diferentes actores de la estrategia o que están planificados desde lo que es la construcción de la estrategia es algo muy importante entender cuál va a ser la dinámica de participación y cómo se suceden todos estos eventos desde la estructura estaríamos hablando pues del tipo digamos que la construcción si es intracomposicional o es intercomposicional qué significa esto si tenemos una narrativa que simplemente se distribuye a través de diferentes canales es la misma pero digamos que se presentan diferentes elementos de lectura o de construcción o si es algo que va transversalizado y depende uno de otro canal para que empiecen a construirse la narrativa hay que tener en cuenta el análisis que se puede hacer de esto y en esa misma idea proyectar el desarrollo que se hace en nuestro propio esquema las plataformas y los canales cuáles son los canales involucrados en el proyecto es decir diferentes tipos de lógica recuerden que no estamos hablando solamente de canales digitales sino que los canales análogos se convierten en una dinámica importante y digamos que muy valiosa para ese resultado que se está buscando entonces bajo esta lógica es muy importante tener claro cuál es el tipo de sentido que se le va a dar a la estructura y dónde van a empezar a articularse esos canales y la interacción el engagement digamos que es cuál es la lógica con la que se va a articular a los actores a los diferentes tipos de personajes dentro de estos canales y plataformas ¿por qué se analiza esto desde esta parte? porque también es muy interesante evaluar o determinar cuáles son las lógicas que motivan la navegación el recorrido la participación si estamos hablando de algo que es más intracomposicional entonces ¿qué me motiva a ir a otro canal para ver la misma información? o si simplemente es para poder llegar a públicos diferentes que puede ser una lógica o si es intercomposicional ¿cuáles van a ser las medidas o las acciones que voy a ejecutar para motivar la navegación entre diferentes tipos de plataformas? esto es importante tenerlo en cuenta porque no todos los públicos se mueven de la misma manera no todos los usuarios van a recorrer el proyecto de la misma manera luego aquí ya trabajamos en la parte propiamente de lo que es el desarrollo del equipo que va a generar la producción de la estrategia o el proyecto obviamente identificar roles es muy importante eso porque también es como lo habíamos hablado en otro momento determinar las competencias que poseemos y las que toca conseguir ya sea con más miembros de equipo o con lo que sería adquirir las competencias de carácter personal ya sea tecnológico ya sea comunicacional narrativo etcétera cuál es el flujo digamos que de trabajo que va a tener el proyecto y el modelo de negocio el que se está aspirando si va a ser algo que se interactúa con las comunidades si esto tiene que conseguir un modo de sostento a partir de ese trabajo con comunidades en el caso de lo social si va a tener apoyos ya sea de carácter institucional o privado y eso como nos lleva a tener que gestionarlo y sobre todo también si va a ser de carácter comercial cuál va a ser la lógica con la que se va a lograr la articulación con el usuario en este caso el consumidor ya directamente para que pueda convertirse en una propuesta sustentable a largo y mediano plazo ahorita vamos a ver un par de acciones en las que se hace esto a través inclusive como lo plantea la autora del crowdfunding y el crowdsourcing que también es una idea interesantísima que nos plantea dentro de este texto finalmente cuáles son los elementos de innovación que tiene el proyecto no tanto no solamente desde lo tecnológico también desde lo narrativo desde la interacción con el usuario y cómo se va dando una dinámica de trabajo que es muchísimo más potente en términos de lo que es las lógicas y las dinámicas que se van construyendo culturalmente porque es importante esta parte de innovación porque de una otra manera eso también nos lleva a pensar si desde el diseño especulativo como lo hemos pensado se pueden plantearse lógicas de procesos que puedan recrear nuevas tecnologías o que den pie al desarrollo de nuevos tipos de canales de comunicación si lo hablamos desde el diseño ficcional se pueden emular simular o construir modelos de interpretación que puede que no existan pero que dan pie a estas construcciones conceptuales en las cuales uno puede ejecutar algún tipo digamos que de propuesta que si bien no tiene el desarrollo exacto que se está buscando pueden crear las condiciones para poder mirar y analizar resultados en ese sentido entonces es importante tener eso en cuenta dentro de este desarrollo porque nos va llevando a una dinámica que es bien importante que nos lleva hasta el aspecto de lo que es ya la parte dentro del análisis que ella plantea que tiene que ver con lo que es la síntesis ya es empezar a condensar y de una otra manera cuando ella analiza todos estos elementos a partir de esta digamos que marco o framework de análisis los contextos y los conceptos que se están definiendo dentro de lo que es las categorías o las definiciones de lo transmedia ella cita a Jenkins dentro del texto diciendo que para él como lo define es historias que se desarrollan a través de múltiples plataformas de medios con cada medio haciendo contribuciones distintas a la comprensión de su universo narrativo que se está creando esa definición es importante porque ella si plantea una postura de evitar estos neologismos o estas palabras que se convierten en tendencia que ya lo habíamos hablado anteriormente y que a veces pueden generarse muchas confusiones de lo que esto deriva en términos digamos que institucionales cuando uno lo quiere ya socializar o divulgar ya sea para conseguir un resultado práctico aplicado o para poder generar un análisis profundo del fenómeno sin tener que caer digamos que también en dinámicas retóricas que pueden ser a veces difíciles de esquivar para el usuario común entonces nos plantea dos propuestas muy interesantes que analiza en este caso tengo varios textos el libro de Katy que se convierte en una intención muy particular porque parte de un libro el libro tiene la portada el número telefónico y si uno llama hace el número telefónico se empieza a desarrollar el proceso ¿por qué? porque tiene una grabación que empieza a dar una serie de indicaciones para tratar de ver el diario que tiene Katy y que está alrededor de tratar digamos que de revincularse con el novio que acabó de perder es una experiencia bien interesante porque nos plantea digamos que un desarrollo en el que querían o ella plantea que el análisis que tan lejos se puede llegar a partir de lo que es la publicación de este tipo de propuesta y en donde el detonante en este caso el canal principal es el libro el segundo proyecto que analiza es Iron Sky que aquí es donde hacen un proceso de trabajo de crowdfunding y crowdsourcing que son dos conceptos que de pronto el primero es más conocido que el segundo en el crowdfunding pues obviamente se abre se da pie a la interacción con el público y con las recompensas para poder financiar los proyectos a partir de la donación y esto empieza a generar una dinámica de trabajo digamos que colaborativo en donde los productores los organizadores tienen que vincular a la producción para dar unos resultados que van motivando al aporte pero el crowdsourcing es un esquema no es tan conocido pero lo que permite es generar digamos que lluvias de ideas pero de carácter amplio no solamente con el equipo de trabajo sino con todas las personas las que se convoca para lograr resultados que digamos sean muchísimo más pensados desde lo colectivo y en donde obviamente también empiezan a surgir un montón de ideas que de pronto son muy innovadoras a partir de este cruce de digamos que de mecánicas es como hacer una convocatoria abierta para lograr desarrollos que estén pensados hacia el norte del proyecto una vez ya se tiene la lógica del crowdfunding funcionando y esto motiva a la participación y al engagement que va a tener inclusive estos usuarios con el proyecto final porque lo hacen propio esto es una idea muy interesante porque nos lleva a este punto en el que de una otra manera no vemos a los miembros de una comunidad solamente como elementos ajenos que empiezan a interactuar una vez se lanza la estrategia o el proyecto transmedia sino que son parte del desarrollo en tiempo real y eso hace que tengamos ya inclusive un análisis del humano no solamente desde el diseño central del usuario consumidor sino inclusive en el individuo como sujeto activo y participante entonces es muy interesante la propuesta que se hace desde esta perspectiva y nos lleva también a unas diferentes digamos que lógicas que tienen que ver con el concepto del contexto narrativo de la estructura de medios y el modelo de negocio que ella plantea en tres etapas a partir de diferentes digamos que proyectos aquí vamos a este formato que ella misma plantea dentro del proyecto transmedia que hace tenemos en una primera instancia voy a ampliar esto un poco más para que lo podamos ver con mejor definición tenemos en este caso este es un esquema que ya parte para hacer el diseño como tal es una propuesta como lo hemos visto siempre es un marco de trabajo pero es un marco de trabajo que entra dentro de unas dinámicas muy puntuales es decir si bien nosotros podemos tener esto como unos bloques de trabajo que sean los únicos y como ya hemos hablado es más tener estas cajas de herramientas para poder construir pues digamos aquí ella plantea el contexto narrativo del proyecto en donde tiene una serie de elementos puntuales que nos van a dar un abordaje de una otra manera vital para el desarrollo digamos que del proyecto tenemos en este caso lo que es la premisa el contexto del proyecto la sinopsis del proyecto las líneas narrativas de la trama y los personajes en este caso es muy importante ir digamos que resolviendo este tipo de elementos que nos van dando pie al entendimiento real del proyecto del ejercicio del objeto que va a ubicarse y de la otra manera todo lo que implica en términos conceptuales la definición de cada una de estas categorías como pueden ver aquí es un elemento que es muy clásico en términos digamos que de lo narrativo pero si nosotros abordamos el concepto narrativo en sentido amplio nos va a dar una dinámica totalmente diferente que va orientada a lo que tiene que ver con una construcción de sentido del entendimiento del momento en el que se va a desarrollar de las lógicas del marco que está definiendo y de las dinámicas que puede llegar a consolidar en términos sociales por ejemplo si hablamos de un proyecto que tiene impacto social o que trabaja digamos que con actores de digamos que de diferentes tipos de niveles cultural o social físico pues obviamente entonces esa narrativa está asociada al discurso al perfil que se está abordando como tal la estructura digamos que de medios es sumamente importante dentro de este proyecto porque implica tener que pensar de una manera casi que en un listado los diferentes tipos de canales el momento en el que van a surgir la información de lo que es de lo que ya existe de lo que hay que desarrollar y eso cuánto nos cuesta en términos de recursos cuáles van a ser esta que es muy importante la mecánica de la interacción porque obviamente los mecanismos de participación van a ser vitales para poder darle continuidad oxígeno y una dinámica muy práctica a lo que sería el proyecto como tal de todo el proceso y que nos lleva a una lógica que si bien obviamente no necesariamente está pensada para que todos los canales surjan al tiempo o que hayan unas digamos que mecánicas particulares si nos dé un panorama de cuáles van a ser las rutas que va a tener el usuario finalmente esto es muy importante el Visual Journey porque nos va a determinar cuál es la lógica o la medida con la que se está pensando que sucedan los diferentes tipos de situaciones ahora vamos a ver con el otro documento vamos a ver las diferentes lógicas que se van a generar es decir los espacios que se van generando y cómo hacemos para que se vaya activando los espacios que podemos crear para la estrategia transmedia volvemos otra vez aquí el concepto de los eventos clave en este caso tenemos lo que serían eventos clave y planificación y es lo que nos lleva a este calendario de procesos el timing de la salida de cada uno de los canales y cómo se van a ir construyendo los contenidos progresivamente también permitiéndole oxígeno y aire a los diferentes usuarios para que puedan recorrer fácilmente toda la narrativa y de una u otra manera se pueda recorrer también todo el proceso en la medida que uno está pensándolo como estrategia van a suceder cosas que no están planificadas pero la idea es minimizar el riesgo a digamos que algo que no esté planificado pero que permita esas expansiones finalmente ella nos habla aquí de lo que es el modelo de negocio en cuanto al modelo de negocio plantea obviamente pues cuáles van a ser las lógicas con las que se va a sobrevivir soportar los recursos cómo va a sustentarse a lo largo del tiempo tener claro cuál es el marco en el que se va a definir y cómo va a tener algún tipo de ingreso o rendimiento si se va a trabajar desde el punto de vista de estas plataformas de acompañamiento económico o si se van a buscar recursos a través de sectores privados o públicos todo eso toca definirlo y pues obviamente todo el proceso de documentación cada una de estas etapas o elementos tiene que estar bien soportado sustentado para que no solamente todo el equipo de trabajo y los usuarios finalmente sepan de qué está de qué va el proyecto sino que de una u otra manera cuando se vaya pasando en el tiempo no se vayan a desdibujar los objetivos que se tenían o las lógicas con las que se está implementando saber exactamente cuál es como el récord que se tiene para poder evolucionarlo inclusive por ejemplo visualmente no caer en una reiteración sino poder que se vaya actualizando a la medida las tendencias que se van dando en términos visuales sonoros y también espaciales y también todo lo que tiene que ver con las lógicas para digamos que activar o desactivar los diferentes canales entonces la documentación es un elemento vital súper importante que nos lleva a poder entender todo el proyecto en cualquier momento o etapa que se esté dando ella nos muestra dentro de este documento dos ejemplos de lo que se está haciendo uno parte del storyboard y también parte de lo que es el user journey mostrándonos cuáles van a ser los momentos de interacciones y cómo se están construyendo de una manera práctica tanto en este proyecto que es tagline cívico x y este otro proyecto que es percorsi incrociati tiene los dos elementos como tal va funcionando digamos que los paneles del storyboard con lo que es la lógica de las interacciones y cómo la concibe uno desde el diseño desde la construcción visual recuerden que eso es muy importante visualizar el mapa de interacciones visualizar lo que tiene que ver con el diseño de la estrategia ayuda a que uno pueda entender realmente cuáles son los canales cómo van a actuar entre ellos y de una u otra manera también cuáles van a ser los soportes que se van a ir dando para los espacios de interacción con los usuarios es muy importante tener en cuenta eso para que no suceda que de pronto no tengo calculado el espacio de interacción o los espacios que se van a ir generando para que sean los usuarios los que propongan y puede digamos que o entorpecer o recortar la narrativa o darle una orientación no pensada y no planificada entonces en ese sentido finalmente ella nos pone en un punto muy importante y ella construye a partir de todos estos análisis unos elementos en donde plantea que es muy valioso tener en cuenta las redes sociales porque son un elemento para el intercambio de información y también sitios que permiten experimentar con las diferentes identidades que se pueden ir sumando al proyecto ella lo trabajó estos proyectos dentro de unas aplicaciones académicas y esto nos ayuda a entender un poco la dimensión de lo que estaba buscando esos prototipados estas experiencias académicas dentro de un seminario nos lleva también a esta construcción que la autora plantea que tiene que ver en cómo nos paramos desde la investigación a través del diseño es decir, cómo el diseño permite la investigación transmedia y nos va dando unas lógicas que son digamos que puntualmente interesantes en términos del impacto que tiene el investigador con la comunidad tanto desde el objetivo y desde lo subjetivo y como diseñador como interactúa también como maestro o como articulador de procesos como lo tenemos en esta última parte entonces digamos que el diseñador desde el punto de vista de interacción con la comunidad se convierte en un eje en un director en una especie de digamos que articulador total de las diferentes lógicas entre la comunidad y los proyectos y cómo se va planteando en esta desgregación que tiene finalmente en términos digamos y conceptuales ¿por qué es importante esto? ¿por qué es muy importante para nosotros tener esta claridad? porque hay que abordarlo desde el punto de vista donde nos paramos nosotros dentro de todo el proceso de la estrategia si nosotros estamos construyendo también esto como desde el diseño y desde la investigación pensada desde el diseño nos ponen un punto en el que qué tanto el investigador o el realizador va a ser parte fundamental del proyecto de la estrategia va a estar presente va a ser digamos que un poco tácito es una interacción digamos que mediana la narrativa se defiende sola y el realizador está completamente ajeno eso también determina parte de los roles y de las participaciones y obviamente también la forma en la que se va a interactuar con el usuario final entonces ahí tenemos una dinámica que es valiosa en una medida que también nos aborda otras construcciones que tienen que ver con lo que es la percepción que van a tener los usuarios finales con respecto a lo que es el proyecto entonces ese es como el abordaje que se tiene de este marco que plantea la autora y que nos da un punto de partida muy interesante porque es muy digamos que topológico nos permite claramente tener unos ítems e ir llenando estos ítems de una manera muy puntual no se va digamos que por las ramas es muy importante eso porque nos permite tener ese marco de trabajo que es similar al modelo de documento que tenemos dentro del proyecto que nos corresponde a nosotros aquí vamos a ver otro texto en este caso es un texto que para ustedes digamos que no creo que sea muy ajeno es un texto que parte de en este caso de dos autores cercanos para ustedes por lo menos lo que tiene que ver al profesor novicio vásquez y diego montoya que trabajaron digamos que un desarrollo muy importante a través de lo que es el modelo para el diseño de experiencias transmedia en entornos educativos porque es importante digamos que este documento y porque nos interesa mucho porque no solamente se enfoca en la experiencia transmedia desde el punto de vista del análisis que hacen dentro digamos del proyecto total sino que en este caso de walking dead sino que también nos plantea una dinámica muy interesante dentro del documento que va más en digamos que la articulación hacia la construcción de la transmedia en otro tipo de lógicas en este caso también de carácter espacial y aplicado dentro de ambientes pedagógicos eso es muy interesante porque también nos pone a partir de las discusiones que hemos tenido en esta capacidad de construir escenarios que no sean simplemente digitales sino que también interactúan con otras dinámicas en términos espaciales entonces se crean espacios de digamos que de trabajo colaborativo tiene una serie de elementos que aborda inclusive que cita que son muy valiosos muy importantes y relevantes a través de los diferentes referentes y plantea que estas dimensiones que se están digamos que abordando en este caso nos lleven a un momento digamos que de trabajo pensado si lo vemos asociado con lo de la autora anterior vemos que existen unas características comunes y si lo vemos con los otros marcos que hemos visto no están tan lejos de todo este proceso entonces aquí abordamos unas competencias mediáticas que lo abordan desde Pichitelli que tiene que ver con el lenguaje la tecnología los procesos de interacción los procesos de producción y difusión la ideología y valores y estética entonces ahí vemos que hay unas categorías importantes de desarrollo vemos que los valores estéticos no se pierden aquí estamos hablando desde la visualidad estamos hablando desde la construcción de una vez de los fenómenos digamos que representativos y formales no se deja como un elemento adicional a lo que se va construyendo sino que se empiezan también a reforzar o a construir desde el mismo momento en el que sucede el proyecto y eso es muy valioso para referenciarlo porque nos lleva también a la idea de el concepto nuevamente surge la idea de artefacto en un sentido amplio ¿por qué? porque no solamente digamos que la construcción digamos que a través del diseño nos permite una reflexión teórica sino que también se van dando unos resultados aplicados que se pueden digamos que articular de una vez con las mismas comunidades en donde se está trabajando y eso ayuda muchísimo a determinar como lo mencionan acá más adelante aspectos aspectos que tienen que ver con las dinámicas de trabajo que se abordaron dentro digamos que del proyecto entonces aquí en este caso nos aborda dentro de la metodología una una construcción que es bien interesante y es que los desarrollos que se hacen en términos de artefactos no solamente son elementos propios de la práctica sino que aparte de eso también construyen sentido y permiten que se amplíe tanto para el investigador como para los mismos digamos que usuarios que tal que se están desarrollando entonces bajo esta lógica es muy importante tener esta referencia para llegar a lo que es una propuesta que están planteando acá que tiene que ver con los sistemas intertextuales el enfoque digamos que narrativo que se está planteando y lo aborda desde lo sistémico vuelve para nosotros un trabajo y el asunto del diseño sistémico lo ve desde lo intertextual y plantea inclusive hace un análisis con respecto a los diferentes tipos de intertextualidad que han citado o que hacen de referencia uno intertextualidad horizontal y otra vertical entonces plantea esto como en dos ejes que nos permite entender primero digamos que son un eje diegético y un eje paratextual donde obviamente el eje diegético que lo tenemos acá son elementos narrativos que digamos que tienen una solidez propia y que construyen la narrativa desde su concepción desde su digamos que materialidad independientemente del orden digamos que tenemos la concepción de una novela de una serie la película y un eje paratextual que es el que soporta o va generando la expansión el crecimiento de lo que es la narrativa propiamente y como empiezan a construirse elementos que no necesariamente están directamente vinculados a la narrativa pero que si van generando la dimensión del universo y nos va dando un soporte cada vez digamos que más amplio frente a lo que es el proyecto como tal esto es importante tenerlo en cuenta porque estos dos ejes van a permitir relacionar las vinculaciones que hay entre los elementos diegéticos con todos los elementos paratextuales y determinar cuáles son los elementos fundamentales o cuáles son las obras núcleo porque tenemos unas obras seminales que son las que empiezan a definir el contexto pero hay obras núcleo que son las que permiten que haya un crecimiento y la posibilidad de construir nuevos tipos digamos que de relaciones dentro del proceso como tal entonces para esto esto nos habla digamos que una serie de elementos que definen acá como un mitos un etos y un topos de lo que es la narración ¿para qué sirve esto? al crear este universo y construir este eje diegético y cruzarlo con el eje paratextual empiezan a surgir de manera visible estos tres elementos obviamente apropiamente la historia como tal o sea lo que nos implica en el desarrollo del mitos todo lo que tiene que ver con los conflictos con los personajes la historia en términos amplios o sea el conocimiento básico para entender esta definición de este universo encontramos digamos que un aspecto del etos que tiene que ver más con lo que es las conductas la forma de corresponder de comportamiento que debo trabajar cómo interactúan los personajes las narrativas cuáles son los límites éticos y morales que tenga digamos que el universo propiamente que se está creando y pues finalmente un aspecto del topos que es el contexto el periodo el tipo de lenguaje que se va a dar las relaciones espaciotemporales que se crean en esta dinámica pues digamos que en ese sentido partiendo de lo que ya se ha abordado globalmente con este texto vamos a entender aquí por ejemplo hay una de las del análisis que se hizo en este caso de la franquicia de Walking Dead y nos muestra los diferentes elementos aquí tenemos la hora seminal y vemos que aquí tenemos la hora núcleo que sería la serie de televisión y las diferentes correlaciones que se van dando en términos de los elementos paratextuales el análisis que se hace es muy interesante porque no solamente nos permite evidenciar la gran construcción que tiene este universo y ese documento en particular nos permite dimensionar esto para poder pensar cómo se va a desarrollar una propuesta propia y sino que aparte de eso también nos muestra las diferentes correlaciones que hay de una manera puntual muy clara y cómo se van desarrollando progresivamente esto ayuda a expandir el universo en tres dimensiones y nos permite también crear un elemento que es muy importante que lo define aquí como espacios en blanco señales migratorias y agujeros de conejo entonces esto es para obviamente estamos hablando de una narrativa ficcional que tiene como este tipo de elementos en donde es fácil crear este tipo de aspectos de interacción o de navegación dentro de la narrativa que tiene que ver con espacios en blanco que es literalmente segmentos que no se logran contar por X o Y motivo debido al tema diagético entonces permite que se creen otro tipo digamos que de dinámicas que básicamente son la omisión permite construir nuevos ya sea canales o piezas como tal señales migratorias que tienen que ver no con estos vacíos sino al contrario son estos pequeños digamos que guiños o comentarios que permiten construir a partir de ahí nuevas lógicas entonces en el caso de los espacios en blanco lo plantean dentro de Volkid del hecho del personaje principal que digamos que estaba en coma todo ese espacio de tiempo permite construir todo un desarrollo del tiempo en el que él estaba en esta situación en el caso de las señales migratorias vemos como cuando Rick digamos que le va a disparar al primer zombie que es una mujer que hace una cara de compasión de tristeza y de congoja pues eso dio pie a que se pueda crear otro elemento que tiene que ver con el con el proceso digamos que de de el análisis o de la historia de todo este personaje que está en un primer plano y que tiene su historia propia y se termina sabiendo que es una vecina de Rick en un momento determinado luego tenemos digamos que estos agujeros de conejo que de una u otra manera no son estos espacios vacíos sino que son las omisiones que permiten que entren los usuarios ya construir una nueva digamos que lógica y eso es importante porque de una u otra manera permite ampliar el universo que conectan los diferentes canales en otro tipo de relaciones distintas y que ya van permeando la vida real de los usuarios entonces entran los juegos como una expansión y un desarrollo que se vincula entre un punto a otro y que construye el resto del universo en términos digamos que de lo paratextual ese proceso de análisis que hicieron con Walking Dead llevó a los autores en un momento determinado a trabajarlo pensado ya desde el punto de vista de la práctica aplicada sobre todo en aspectos pedagógicos y eso fue muy importante dentro de todo porque no solamente se trata de romper la barrera digamos que del proyecto en una dimensión ajena separada digamos que de los realizadores versus usuarios sino que lo lleva a un plano de interacción entre la construcción que se hace colectiva el plano didáctico y pedagógico y obviamente espacial físico es muy importante tener en cuenta esto porque nos permite dentro de los proyectos que estamos abordando posiblemente hay dinámicas de este estilo que sean vitales para nuestros desarrollos en algunos de los casos y nos lleva digamos que a una interpretación como lo vamos a ver muy propia del desarrollo final que es digamos las propuestas como ustedes que lo van a desarrollar entonces vamos a ver ahí nos plantean acá una matriz con cuatro niveles cuatro niveles que tienen que ver que se van desarrollando para poder construir este tipo de elementos como lo podemos ver no es tan diferente de lo que nos planteó la traductora y de los otros marcos que hemos visto porque obviamente digamos que coinciden muchas dinámicas que son valiosas para el desarrollo del proyecto que es las intencionalidades cuáles son como las las dinámicas del eje que se va a llevar en este caso sería el facilitador puede ser un docente puede ser un tallerista puede ser alguien que guíe a las personas dentro de este tipo digamos que dinámicas también sobre todo cuando es espacial en los niveles narrativo lúdico performativo es decir va a haber unas interacciones unas capacidades de respuesta dinámica en tiempo real y físico y obviamente el nivel de recursos porque pues depende de los niveles de interacción y el tipo de interacciones que se van a dar los resultados o las dinámicas tecnológicas que tienen que abordarse entonces esta matriz nos va dando un resultado que es valioso que dentro del documento nos aborda estas dinámicas de una manera muy práctica y nos lleva a este tipo de representaciones en este caso es parte de los resultados que se estaban dando para entender la Odisea desde lo práctico y como aporta a lo narrativo el entendimiento del lenguaje y los mismos estudiantes iban generando sus propuestas de desarrollo que terminaban convirtiéndose en este tipo de propuestas físicas de formatos de juego eso hace que cambie totalmente la dinámica se empiezan a generar unos resultados e inclusive los resultados que plantean son muy positivos porque no solamente hay un nivel de apropiación por parte de los estudiantes que permite que sea mucho más fácil la construcción literaria y la apropiación narrativa sino que aparte de eso también tiene una dinámica totalmente distinta de lo que es lo pedagógico y lo didáctico estas lógicas de trabajo que plantean dentro del documento nos lleva no solamente entender ese digamos en formato físico sino también al análisis de ya una experiencia física que sucedió dentro del proyecto entonces había unos recorridos que implicaba no solamente tener que hacer planificación logística sino también obviamente todo lo que implicaba en términos formales y esto como nos lleva a determinar las dinámicas de recursos obviamente esto termina incidiendo hay que encontrar el espacio el evento que se articule de manera que también digamos que proceda o corresponda a las dinámicas que se están tratando de lograr desde la estrategia narrativa y nos lleva también a algunos elementos finales que es este par de ideas que me parecen súper importantes que es el concepto de sistemas intertextuales transmedia que como lo vimos intertextual que está trabajando en este caso es la correlación entre estos elementos diegéticos y paratextuales pero sobre todo lo que es sistemas intermediales transmedia cuando hablamos de esto abordábamos el concepto de no solamente abordar lo narrativo o lo tecnológico sino también de una vez abordar el tema de lo visual lo estético y la puesta digamos que en escena de cada una de estas categorías esto genera una digamos que lógica diferente porque no solamente se preocupa en una medida práctica solamente digamos que en las discusiones narrativas sino que también aborda la transmediación desde un punto de vista visual como una forma de construcción de sentido y de contenido eso quiere decir que se está iterando en términos reales y constantes entre lo visual como una forma de creación de conocimiento y a la vez la estrategia como parte de la construcción de sentido que se va elaborando con los propios usuarios eso definitivamente aborda unas problemáticas diferentes nos da unos resultados diferentes aquí vemos por ejemplo parte de lo que es estas interacciones de los usuarios con la puesta en escena y obviamente el nivel de trabajo que implica estamos hablando de una propuesta que se realizó en un evento en un momento concreto en caso de que se requiera algo que tenga más tiempo o que requiera una sostenibilidad en el tiempo habría que pensar también en las implicaciones que tiene esto de digamos que de factibilidad de fiabilidad y sobre todo de permanencia sin que haya un deterioro todo esto es importante tenerlo en cuenta porque requiere unas logísticas requiere unos elementos de trabajo que son vitales y que requiere de todas maneras de cierto grado de institucionalidad para poder mantenerla en el tiempo y que se sostenga sin mayor problema entonces aquí estamos abordando este tipo de problemáticas que nos da unos resultados muy importantes y en donde nos permite llegar a este tipo digamos que de configuración de modelos en donde todos como lo pueden ver estamos hablando de unas características que convergen que no se ven en una cadena o en una escala sino que van tratando de abordarse de manera digamos que al mismo tiempo para lograr un resultado que esté trabajando sobre todo en pos del usuario y sus vivencias digamos que en una manera práctica para eso lo abordamos como un digamos que otra propuesta de modelo que tiene digamos que la connotación de que requiere una estrategia de trabajo muy activo que requiere que nos planteemos si realmente tenemos la capacidad logística y que implica una planificación muy clara definir muy bien los roles tener claras las expectativas que se tienen en términos técnicos de implementación cómo se aborda lo espacial como una problemática digamos que de una estrategia transmedia y cómo nos lleva hasta el plano de poder empezar a mezclar lo narrativo de una manera práctica con lo que es lo visual con lo tecnológico y con el uso de las interacciones entre los usuarios que tenemos entonces eso es básicamente digamos que el esquema de trabajo que nos deja esto nos lleva a pensar que realmente ya la idea de un proyecto o de una dinámica transmedia como diseño implica la construcción de estos digamos que etapas categorías o visiones de lo que se debe lograr desde cada uno de los proyectos cada proyecto se vuelve único eso ya lo hemos discutido se vuelve vital Entonces no todas las estrategias van a funcionar en la misma medida siempre, estos modelos son una forma de abordaje que nos permite de alguna manera construir sentido pero que a la vez nos va dando un resultado que finalmente va en el norte de entender primero muy bien el tipo de proyecto, la dimensión con el público que se va a trabajar y si lo hacemos partícipe vamos a tener muy claro cuáles van a ser las dimensiones digamos que en términos de los marcos, de los límites, de los tiempos y sobre todo las interacciones, entonces ese es como el desarrollo de lo que se ha planteado, esto va a articularse directamente a todo lo que estamos planteando como modelo y pues finalmente nos permite una serie de resultados que si bien no siempre están pensados para que de alguna u otra manera todo tenga que cumplirse, si podemos entenderlo en una dimensión que va más allá de todo el proceso y que se enmarca en el hecho de poder complementar finalmente la propuesta. Por aquí estoy viendo en el chat que están planteando si los personajes de ficción y no ficción pueden dialogar y coexistir en un mismo proyecto, tienen que tener espacios separados, perfectamente pueden coexistir y de una u otra manera pueden llegar a ser un elemento que permita el juego entre los diferentes tipos de lógicas. ¿Por qué? Porque se puede crear la sensación o la idea de tener un proyecto que está vinculado entre personajes reales con una construcción que puede parecer ficcionalizada pero que le permite crear una nueva narrativa o construir una narrativa a partir del proceso que está sucediendo en físico. ¿A través de qué? De diferentes tipos de mecanismos, los sonoros, es decir, por ejemplo, audios como sucede en el libro, la presentación del diario que planteaba la autora anterior, Chan Chan, porque nos daba una dinámica de existencia, de digamos que de realidad de ese personaje ficcional. Entonces pueden convivir, pueden tener dinámicas, lo que pasa es que articularlos para que no se sientan que están desligados o sea por el contrario, pueden pertenecer al mismo instante, pueden tener elementos separados o construcciones separadas, pero hay que definir muy bien los espacios de interacción. Entonces para darle cierre ya a esta charla, la idea es obviamente con esto tener un marco de trabajo, ya sabemos que tenemos acá diferentes tipos de abordajes que son vitales dentro de lo que es el desarrollo que tenemos. Aquí tenemos los diferentes tipos de textos, el de Gambarato, que ya tenemos el abordaje de Gambarato, el de Wolf, tenemos a Jenkins nuevamente y pues tenemos en este caso estos tres procesos de trabajo que es a partir de la construcción de los profesores Vázquez y Montoya. Entonces con esto ya vemos que hay un marco de trabajo que podemos abordarlo para el formato de diseño de proyectos transmedia, en donde vamos a aterrizar finalmente las discusiones y las aplicaciones que tendríamos de todo el proceso. Ya para finalizar, pues muchas gracias y con los estudiantes del seminario entro al Teams para poder ya trabajar directamente las preguntas o inquietudes que tengan internamente. Muchas gracias.